Internet es un lugar grande y lleno de misterios extraños. Muchos de ellos nunca se resuelven, pero de vez en cuando, autoproclamados detectives de Internet de todo el mundo se unen para sumergirse en la madriguera del conejo y descubrir la verdad. Y a veces lo consiguen. Entonces, desde una máquina recreativa aparentemente embrujada hasta una fotografía escalofriante de origen desconocido, investiguemos algunos misterios realmente extraños que fueron resueltos por Reddit e Internet. Post-its desconcertantes Si alguien se esforzara por entrar a tu casa, esperarías que se llevara tu televisor o algo así, ¿no? No un montón de notas post-it confusas. Sin embargo, en 2015, el usuario de Reddit rbradbury1920 publicó en un hilo de asesoramiento legal cuando sospechaba que alguien estaba haciendo exactamente eso. En la publicación, Bradbury explicó que durante los últimos días se había despertado y encontró notas extrañas pegadas en su dormitorio, escritas con una letra que no era la suya. Las notas iban desde recordatorios frívolos para guardar los documentos de su PC hasta afirmaciones siniestras de que su arrendador no dejaba que el escritor misterioso hablara con él. Bradbury vivía solo y no había señales de allanamiento. Así que asumió que su arrendador estaba tratando de asustarlo, pero no tenía idea de por qué. Entonces, en un esfuerzo por atrapar al intruso en el acto, instaló una cámara web para grabar por la noche. Sin embargo, al revisar los archivos al día siguiente, descubrió que todos habían sido eliminados. ¿Qué? La publicación de Reddit explotó cuando la gente intentó llegar al fondo de todo, pero todos quedaron perplejos. Hasta que un comentarista llamado Cockerlack publicó su granito de arena. Cockerlack postuló que no había ningún intruso misterioso y que el propio Bradbury era el responsable de las notas. ¿Pero cómo? Tres palabras. Fuga de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, o CO, es un gas venenoso producido por algunos electrodomésticos que puede enfermar gravemente si se inhala. Además, es incoloro e inodoro. Así que la única forma de saber que está ahí es a través de detectores de monóxido de carbono especiales. Ahora, escucha esto. Uno de los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono es la amnesia. ¿Bladbury podría haber olvidado que escribió las notas? Parece creíble, pero ¿qué pasa con los archivos eliminados de la cámara? ¿Y la letra? Bueno, después de comprobar su detector de monóxido de carbono, Bladbury hizo otra publicación. Resulta que Cockerlack tenía razón. Había sufrido una inflamación cerebral debido a una fuga de monóxido de carbono y estaba escribiendo las notas él mismo en un estado de confusión, para luego olvidarse por completo de ellas. Era tan malo que ni siquiera podía recordar su propia letra. En cuanto a las imágenes de la cámara eliminadas, no se eliminaron. En primer lugar, nunca se habían grabado. Bladbury estaba tan distraído que no había configurado la cámara correctamente. Después de 10 meses, informó que todavía se estaba recuperando de los efectos del envenenamiento, pero que se sentía positivo acerca de su futuro. Entonces, Cockerlack probablemente le salvó la vida. Con suerte, Bladbury se recuperó por completo al final y recibió un buen pago de su arrendador. Yo estaría furioso. Desafiando el sótano Personalmente, no se me ocurre ninguna buena razón para explorar un hospital psiquiátrico abandonado del siglo XIX, pero el usuario de Reddit y valiente explorador, Boneless Hot Dogs, parece no estar de acuerdo conmigo. Hay uno cerca de su casa y aparentemente nunca había visto una película de terror en su vida. VHD decidió explorar el lugar que no está totalmente embrujado en noviembre de 2022. Después de colarse por una puerta abierta, atravesó los pasillos y se deslizó escaleras abajo hasta el sótano, donde se encontró con algo que lo desconcertó absolutamente. Sentado en silencio en la oscuridad, estaba este enigma. ¿Era algún tipo de puerta? Si es así, ¿a dónde rayos llevaba esto? Después de mirar más de cerca, Boneless concluyó que la extraña estructura era en realidad una especie de dispositivo, con una puerta en cada extremo y medidores oxidados a los lados. En uno de ellos estaba escrita la palabra AMONIACO, pero esa era la única pista que tenía el explorador. Simplemente habría asumido que se trataba de algún tipo de trampa horrible de las películas del juego de miedo y habría oído gritando, pero Boneless tenía mucha curiosidad. Entonces llegó a casa y subió fotos del dispositivo desconocido a Reddit. ¿Era algún tipo de horno? Si es así, ¿para qué? Uh, bueno, no del todo. Después de descartar una gran cantidad de sugerencias, un sabio Redditor pudo revelar la verdad. No era una trampa del juego del miedo, una puerta de indescriptibles horrores o un horno. Era un autoclave. Los autoclaves utilizan vapor y presión para esterilizar equipos y se encuentran comúnmente en entornos sanitarios. Este en particular era tan grande porque fue diseñado para los colchones y la ropa de cama de los pacientes. No los propios pacientes. En cuanto a por qué decía amoníaco, el compuesto se puede usar para aumentar la potencia de cualquier desinfectante utilizado en el proceso de esterilización. Simple. Quizás no sea tan dramático como esperabas, pero por mi parte, me alegro de que esto no sea en realidad una obra de un loco sádico. Si deseas mantenerte actualizado con el trabajo de un youtuber en serie no sádico, asegúrate de presionar los botones de me gusta y suscribirse. No querrás perderte otro video misterioso como este. Bien, volvamos a los misterios. Encuentra a Satoshi En 2005 se lanzó el juego de realidad alternativa llamado Perplex City. Los jugadores compraban paquetes de cartas que contenían acertijos aleatorios, los resolvían y seguían las pistas que les proporcionaban para intentar encontrar un premio en efectivo escondido en algún lugar del mundo real. El juego ha sido olvidado en gran medida a lo largo de los años porque sus creadores lo abandonaron después de ganar el primer premio. Sin embargo, una tarjeta de 2006 nunca fue olvidada. Este rompecabezas titulado Billion to One presentaba a un misterioso hombre desconocido con un texto en japonés que simplemente decía Encuéntrame. Los jugadores tenían una pista. El nombre del hombre era Satoshi. Algunas personas se obsesionaron con este misterio y rápidamente crearon un sitio web dedicado a la búsqueda. Seguramente con el poder de internet se solucionaría en poco tiempo, ¿verdad? Pues, te equivocas. La web era un lugar muy diferente en la prehistórica década de 2000 y el enigma tendría que resolverse principalmente de boca en boca. Hubo cierto nivel de éxito cuando alguien descubrió que Satoshi se tomó su selfie en Kaisberg, Francia pero no se descubrió nada más notable durante años. Pasó el tiempo y parecía que el misterio nunca se resolvería. Pero luego, en diciembre de 2020, el usuario de Reddit, Tomé, reveló todo el asunto. Verás, Tomé optó por ejecutar la foto de Satoshi a través de un software de reconocimiento facial de EA y encontró esta imagen. El tipo de la derecha sosteniendo una cerveza parecía tremendamente familiar y un poco de investigación adicional descubrió aún más imágenes del hombre, junto con una página en el sitio web de su empresa. ¿Era realmente él? La comunidad envió un correo electrónico y esperó con gran expectación. Luego, después de lo que probablemente fueron las 24 horas más largas de la vida, recibieron una respuesta. ¡Era Satoshi! 14 años después de que comenzara la búsqueda, finalmente había llegado a su fin. Satoshi había olvidado lo que suponía que debía revelar, pero dado que ha pasado más de una década, creo que podemos perdonarlo. Sin embargo, debido a que el rompecabezas se resolvió con tecnología de inteligencia artificial que no estaba disponible en 2006, ¿podemos realmente decir que fue justo? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Sentirse fantástico Si pasaste una buena cantidad de tiempo en internet en la década de 2010, probablemente recuerdes el video I Feel Fantastic. Para aquellos que no lo saben, es un video extraño, casi inquietante, que presenta un robot cantante espeluznante. El inquietante video surgió aparentemente de la nada y se volvió viral, asustando a todos los que tuvieron la mala suerte de tropezar con él. La teoría principal en ese momento era que el androide en el video fue creado por un criminal enloquecido que vestiría al androide con la ropa de sus víctimas. Suena un poco descabellado, pero la cosa era innegablemente espeluznante. El video original fue eliminado misteriosamente, pero las subidas continuaron rondando internet durante muchos años sin explicación, hasta que un escritor llamado Jitsi Lit se propuso investigar en 2020. Lit logró rastrear imágenes del extraño robot para ocultar sitios web de apreciación de androide, que datan de 2001, lo cual, sí, aparentemente existía. Estos sitios enumeraron al creador como John Bergeron. Aparentemente, Big John estaba intentando crear un androide revolucionario para su uso en las industrias del entretenimiento, llamado Tara. El que aparece en el video era un prototipo cuya creación le costó 2,000 dólares, unos 3,400 dólares actuales. Su plan era producirla en masa, pero considerando que nunca hemos visto a Tara realizando una gira mundial, asumiré que esto nunca terminó ocurriendo. En cambio, obtuvimos un video musical muy extraño y muchas preguntas. Ahí tienes, aquí no hay ningún criminal loco, solo un hombre que hace todo lo posible para inventar algo especial. Tara puede resultarnos espeluznante, pero estoy seguro de que fue un trabajo de amor para su creador. Qué dulce, de una manera ligeramente desagradable. Keletubbies El subreddit de imágenes embrujadas está lleno de imágenes retorcidas que están diseñadas para ponerte la piel de gallina. Sin embargo, ninguno que haya visto se ha quedado conmigo como este. Sí, es un grupo de personas con disfraces de teletubbies de segunda categoría que parecen estar a punto de realizar un ritual satánico con un niño pequeño. Decir que hay algo fuera de lugar en todo esto es quedarse muy corto. Debido a esta extrañeza se ha publicado y vuelto a publicar en todas partes, generalmente junto con historias sobre cómo está embrujado. Luego, en 2022, el redditor Bobby publicó la imagen en el subreddit de Internet Mysteries con una nueva determinación de encontrar sus verdaderos orígenes y todo cambió. Los comentaristas con ojo de águila señalaron que debido al estilo de la cama y al goteo intravenoso en la esquina, probablemente esté en un hospital. Además de eso, el cartel en la pared muestra al jugador de fútbol Dennis Bergkamp que jugó para el equipo británico arsenal de 1995 a 2006. Dada con esta información, la foto debe haber sido tomada en el Reino Unido a finales de los años 90. ¡Ajá! Con esto en mente, el youtuber Scare Theater hizo su propia investigación y con una ingeniosa búsqueda inversa de imágenes encontró la primera vez que se publicó. El responsable fue el redditor JF1984. Aparentemente lo había visto en la pared de un hospital en Inglaterra bajo el título celebridades que nos han visitado. Incapaz de ignorar lo espeluznante, tomó la foto, la subió a internet y el resto de su historia. Entonces, parece que estos demonios realmente tenían la intención de poner una sonrisa en la cara de este pobre niño. ¡Ugh! Fallaron, miserablemente. Extraterrestres Una vez encontré evidencia de actividad extraterrestre dentro de mi baño. Te diría más, pero ahora estoy en una lista de vigilancia del FBI. Cuando el usuario de Reddit Robo66 comenzó a escanear Google Maps en Hampshire, en el sur de Inglaterra, lo último que esperaba encontrar era evidencia de actividad extraterrestre. De hecho, Robo se topó con estas extrañas marcas en medio de un campo en 2022 y quedó completamente confundido. Se parecen un poco a patrones de círculos en las cosechas, ¿verdad? Pero ninguno que haya visto antes. ¿Podría ser esto finalmente una prueba de que los extraterrestres han aterrizado? Desesperado por saberlo, Robo hizo lo que cualquier persona sensata hace hoy en día. Publicó la misteriosa imagen en Reddit. ¡Qué horror! Rápidamente se determinó que las marcas probablemente no son lugares de aterrizaje extraterrestre. En realidad, son trincheras de prueba, y muchas de ellas. Básicamente, antes de que se pueda llevar a cabo cualquier proyecto de construcción importante, es necesario comprobar la importancia arqueológica del área. Si hubiera estructuras o artefactos antiguos justo debajo de la superficie, podrían perderse permanentemente, así que secaban algunas trincheras para ver qué se puede encontrar. El hecho de que esta área tenga tantas cosas significa que la gente probablemente pensó que escondía cosas realmente interesantes. Si realmente lo era, no puedo decirlo con seguridad. Pero otro redditor descubrió una propuesta para una zona comercial en esta ubicación exacta, así que al menos sabemos la razón por la que se cavaron las trincheras en primer lugar. Así que esta vez no habrá ovnis, a menos que todo sea un encubrimiento, por supuesto. Guieres Abróchate el cinturón porque estoy a punto de llevarte un viaje salvaje a una tierra fantástica de criaturas extravagantes e intriga. En 2017, el comediante Nate Fernald estaba buscando en línea algunos pines retro para agregar a su colección cuando se topó con este pequeño pin extremadamente extraño titulado Guieres. Como nunca antes había oído hablar de ello, Fernald se sintió extrañamente atraído por el extraño pin. Sin embargo, una búsqueda en Google no arrojó nada y el vendedor del misterioso pin no tenía idea de cuándo ni dónde lo adquirió. Ahora, Fernald estaba aún más interesado. Entonces, publicó una foto del pin en Twitter y pidió ayuda a Internet. Sin saber que era Guieres, lo estaba volviendo loco. Y en poco tiempo, Guieres también había infectado las mentes de una gran cantidad de seguidores de Fernald. Indignados, los autoproclamados Guieres se propusieron descubrir el origen del pin e incluso crearon su propio subreddit dedicado a la búsqueda. Sorprendentemente, la búsqueda despertó tanto interés que en unos pocos meses, miles de detectives de Internet se habían sumado a la causa. Finalmente, un usuario de Twitter encontró una pista. Se las arreglaron para localizar una vieja hoja de stickers en la que aparecía nada menos que Guieres, junto con otros personajes extravagantes. Estaba enigmáticamente etiquetada como La Tierra de Ta, como si perteneciera a alguna franquicia de fantasía olvidada hace mucho tiempo. Otro título en la hoja les informaba que fue creada por una empresa de papel y marcas llamada Denison en 1981. Así que los detectives se pusieron manos a la obra para intentar ponerse en contacto con sus antiguos empleados. Sin embargo, desde entonces, la empresa se había fusionado con otra y resultó imposible encontrar a alguien que trabajara allí antes de la fusión. Entonces, como Denison tenía su base en la ciudad de Framingham, Massachusetts, se comunicaron con el Centro de Historia de Framingham para ver si sabían algo. El centro respondió con buenas noticias. Tenían varias hojas de stickers de Denison en sus archivos, entre ellas, la Tierra de Ta. La hoja era legítima. El centro puso a los Gears en contacto con algunos empleados de Denison y aunque sus recuerdos estaban oxidados, recordaron al artista de los stickers, un tal Sam Petrucci. Lamentablemente, Sam había fallecido, pero sus hijos estaban felices de poder ayudar. Revisaron sus archivos antiguos y encontraron los bocetos originales utilizados en la hoja. Increíble, entonces, ¿caso cerrado? Bueno, en realidad no. Todavía no sabemos por qué se encargaron estos stickers. Gears y la Tierra de Ta siguen siendo tan oscuros como parece y los empleados de Denison insistieron en que nunca produjeron los pines. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se atrevería a producir costosos pines para una franquicia de fantasía de la que nadie había oído hablar? Rayo, si tienes alguna idea, házmelo saber abajo en los comentarios. Polybius Antes de que existieran las consolas de videojuegos, la gente tenía que salir de casa e ir a una sala de juegos para jugar. Lo sé, arcaico, ¿no? Pero las salas de juegos eran un poco místicas en cierto modo. Nunca sabías qué juegos encontrarías cuando estabas dentro de una. Más te vale no haber encontrado a Polybius. Verás, Polybius era una máquina recreativa espeluznante de 1981 y aparentemente tenía algunos efectos secundarios bastante desagradables en las personas. Supuestamente, los jugadores experimentaron convulsiones, insomnio, terrores nocturnos, alucinaciones y más. Ay, y pensé que Fortnite era malo para tu cerebro. Según la leyenda, los hombres de negro acechaban cerca de las máquinas y examinaban los datos que habían recopilado de los jugadores cuando no había nadie más cerca. No podemos estar seguros de lo que querían saber. Luego, después de solo un mes de ser lanzada, la misteriosa máquina desapareció para siempre, sin dejar rastro de su breve existencia. Décadas después, en 2017, el youtuber Ahoy decidió investigar el mito adecuadamente. Buscó en internet cualquier mención del juego y finalmente llegó a un sitio web llamado coinup.org. El sitio contenía una amplia base de datos de juegos de máquinas antiguos y parecía tener la primera mención en línea de Polybius. Lo dirigió un hombre llamado Kurt Collar y según un ex escritor de la revista de juegos GamePro, Kurt les había contado sobre la leyenda en 2003. Después de que la publicaron en un número de ese año, la noticia de Polybius se extendió como la pólvora. Ahoy contactó a Kurt y él se negó a admitirlo, pero todo debido a que inventó el mito de Polybius en un esfuerzo por atraer tráfico a su sitio web. ¡Qué amigo más astuto! Entonces, parece que Polybius nunca existió realmente, pero con Kurt negándose a jugar, quién sabe. Quizás los hombres de negro lo visitaron y le dijeron que mantuviera los labios bien cerrados. Monstruo mutante Por mucho que amo Resident Evil, todos sabemos que los monstruos infectados por virus no son reales, ¿verdad? Pero cuando el usuario de Reddit, PBJ Burger, salió a su jardín una mañana del 2019, esta creencia fue cuestionada de una manera impactante. Encontró esta cosa retorciéndose en una de sus sillas. ¡Oh, rayos! ¿Qué es eso? La extraña bestia tenía aproximadamente el tamaño de la tapa de una botella y PBJ estaba desesperado por saber si representaba una amenaza. Entonces, ¿lo has adivinado? Tomó una foto y la publicó en Reddit. La publicación rápidamente ganó fuerza y aunque la mayoría de los comentaristas estaban tan asustados y perplejos como lo estaba PBJ, una persona reconoció a la pequeña enredadera. ¿Alguna suposición? No. En realidad era una larva de polilla, específicamente de la polilla bruja y a pesar de su apariencia, tanto la larva como la polilla son inofensivas para los humanos o al menos en su mayoría. La larva no puede causar ningún daño grave, pero está recubierta de espinas defensivas que pueden resultar irritantes y dolorosas si se tocan. Así que déjala en paz y ella te dejará en paz. No es necesario que llames a Leon Kennedy esta vez. ¿Puerta de la perdición? En 2020, el usuario de Reddit JerryCat88 publicó esta extraña imagen en el subreddit What is this thing? Había visto una puerta extraña en el costado de un malecón en Villaritz, Francia. No puedo decir que culpo a JerryCat por ser tan curioso. La puerta parece muy rara. Quiero decir, ¿quién la utiliza? ¿Alguna criatura horrible acecha ahí esperando trepar por el costado y atrapar a alguien? Afortunadamente, Reddit dio un paso al frente para sofocar mis... Me refiero a los temores de JerryCat. Lo creas o no, la imagen no muestra un portal horrible al inframundo en absoluto. Es solo una compuerta contra mareas. ¿Qué rayos es eso? Te escucho preguntar. Las compuertas contra mareas se pueden abrir o cerrar cuando sea necesario para evitar inundaciones. Las puertas conducen a zonas especiales de desbordamiento, de modo que en caso de tormenta, el agua adicional puede entrar por las puertas abiertas en lugar de subir por el borde y llegar a las carreteras. Sencillo, ¿no? Dicho esto, la idea todavía no está completamente libre de miedo. Imagínate estar atrapado dentro de una de ellas mientras se llena constantemente de agua. O en realidad, tal vez no. El dispositivo Odio trabajar en mi auto. Siempre me cuesta un ojo de la cara. Pero cuando Khalid, residente en California y codicioso Redditor, acudió a un mecánico con su amigo Yassir en 2017, descubrieron algo aún más inquietante. Un extraño dispositivo había quedado atrapado cerca del tubo de escape del auto de Yassir. El pensamiento inmediato de Khalid fue que se trataba de algún tipo de dispositivo de rastreo, aunque después de mostrárselo a los compañeros de cuarto de su amigo, pensaron que era una bomba. Ay, preocupado, Khalid recurrió a Reddit y publicó una foto del extraño objeto con algo de contexto adicional. Verás, aparentemente Yassir había sido de interés para el FBI debido a su difunto padre. No está claro exactamente por qué, pero los chicos creían que tenía algo que ver con su papel como líder musulmán. La organización había intentado anteriormente ponerse en contacto con Yassir, pero retrocedió cuando éste buscó un abogado. Entonces, ¿podría el FBI haberlo estado siguiendo en secreto? Reddit identificó rápidamente el objeto y no fueron buenas noticias. Como se temía, se trataba de un dispositivo de rastreo GPS de Guardian. Las ventas de un rastreador de este tipo se limitan únicamente al ejército y a las fuerzas del orden. Así que fue totalmente obra del FBI. El dúo no tenía idea de qué hacer con eso, pero no tendrían que pensar demasiado. A solo 48 horas de la publicación, los agentes del FBI aparecieron para recuperar el dispositivo de manos de Yassir. La verdad era que lo habían estado monitoreando debido a un comentario en Reddit hecho nada menos que por Khalid. Supuestamente había estado propagando ideas extremistas, pero eso es exagerar. En realidad, acababa de publicar un breve comentario sobre la seguridad del centro comercial. Yassir terminó siendo rastreado solo por ser un conocido amigo de Khalid. Bueno, Yassir se molestó con razón por esto e intentó demandar a la oficina, aunque lamentablemente no tuvo éxito. Con suerte, los agentes que colocaron el rastreador recibieron al menos un castigo firme, aunque lamentablemente lo dudo. ¿Has visto a este hombre? Desde enero de 2006, miles de personas en todo el mundo supuestamente han soñado con este hombre. A veces actúa amablemente, otras veces actúa maliciosamente, pero siempre es el mismo hombre. La pregunta es, ¿alguna vez has soñado con este hombre? En 2008, apareció un sitio web que hacía la misma pregunta al mundo entero y presentaba una gran cantidad de testimonios de personas que afirmaban haber soñado con él. Poco después, comenzaron a aparecer carteles en diferentes ciudades del mundo, cada uno con esa imagen espeluznante y el mismo texto. ¿A alguien más le da escalofríos? Luego, un año después de su primera aparición, el enigmático sitio web se volvió viral. De repente, hubo más ojos que nunca sobre el misterio y todo se volvió aún más extraño. Más de 10.000 personas escribieron a la dirección de correo electrónico del sitio web contando sus propias experiencias con el hombre curioso. La paranoia sobre quién era el hombre había estallado en un punto crítico. Sin embargo, los usuarios de foros online como 4Chine se mostraron más escépticos. Pensaron que todo el concepto era sospechoso. Entonces, realizaron una maniobra técnica llamada búsqueda inversa de IP en el sitio web. En pocas palabras, descubrieron que estaba afilado a un sitio de marketing de guerrilla. El marketing de guerrilla significaba esencialmente promocionar un producto o idea por medios no convencionales. ¿Podría este hombre no ser más que un gran estratega de marketing? Ciertamente parecía posible, pero aún no había pruebas suficientes hasta el año siguiente en 2010, es decir, cuando otro giro dramático del creador del sitio web se presentó y se reveló. El sociólogo y especialista de marketing italiano Andrea Natella había observado el creciente escepticismo en torno al proyecto y confirmó no solo que él estaba detrás del mismo, sino que en efecto todo era un truco. El boceto del hombre misterioso se basó en el padre de Natella y esos testimonios iniciales en el sitio web no eran más que mentiras. Sorprendentemente, Natella nunca reveló que se suponía que debía anunciar la campaña, pero el sitio nunca se actualizó ni se eliminó. De hecho, la gente sigue creyendo que este hombre es un fenómeno real, lo cual en realidad no está lejos de la verdad. Las 10.000 personas que enviaron correos electrónicos a Natella cuando el truco se volvió viral no mentían todas. Muchas de ellas probablemente sí vieron al hombre en sus sueños, sin embargo, solo porque fueron influenciados por ver la imagen en primer lugar. Todavía me parece muy extraño que no sepamos qué estaba tratando de vender Natella. No me imagino esa cara como la nueva mascota de una marca de cereales, ¿no? Turistas que viajan en el tiempo Si tuviera 5 centavos por cada caso de viaje en tiempo real reportado en internet, estaría en una mansión en Hawái y no haría videos en YouTube. Dicho esto, lo que estoy a punto de mostrarte hizo que incluso mi cínico se detuviera. Un video de YouTube publicado en 2011 muestra un video antiguo aparentemente normal, del estreno de una película de Charlie Chaplin de 1928, pero pasa de una interesante pieza de intriga histórica a un episodio de Expediente X en cuestión de segundos, cuando una anciana entra en escena ¿sosteniendo un celular? Quiero decir, ¿qué más podría ser eso? Es más, una vieja foto de la Segunda Guerra Mundial se volvió viral en 2022 por el mismo motivo. La imagen tomada en Reyjavik, Islandia, en 1943 muestra grupos de soldados estadounidenses conversando entre ellos. Pero espera, ¿quién es? Este extraño hombre con un abrigo ligero parece estar sosteniendo C, otro teléfono celular. La web se sumió en un frenesí absoluto. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Eran realmente viajeros en el tiempo? Algunos descartaron los objetos como radios portátiles, pero no se inventaron hasta 1941, lo que no explicaría el video de Chaplin. Otra teoría era que eran trompetas, un tipo de audífono de la vieja escuela, pero los dispositivos en cuestión son demasiado pequeños. ¿Entonces esto fue un viaje en el tiempo real? Bueno, tal vez no. Varios comentaristas señalaron que, si bien los dispositivos claramente no eran trompetas, aún podrían ser un cierto tipo de audífono, específicamente uno compacto, amplificado con carbono, que se colocó cerca de la oreja y se patentó en 1924. Si bien no hay forma de confirmar completamente esta explicación, tiene mucho sentido, mucho más que la idea de viajar en el tiempo. Entonces, me temo que estos tipos no son viajeros en el tiempo, solo dos personas normales con problemas de audición. Menos Dr. Who y más, ¿Doctor, quién dijo eso? Combustible de pesadilla. Siempre he descubierto que cuanto menos información tenga sobre algo, más inquietante puede llegar a ser. Ingresa 11BX1371. No, no simplemente me golpeé la cabeza contra el teclado. Ese es el nombre de un inquietante DVD que se envió por correo a Johnny Krabbickler, el editor del blog tecnológico sueco Gadget ZZ en 2015. Échale un vistazo. Si eso no te produjo ir al baño un poco, entonces eres más valiente que yo. Todo el video se compone de imágenes extrañas, ruidos incómodos y ese hombre vestido con un traje de médico de la peste. Después de verlo, Johnny se asustó un poco, especialmente cuando se dio cuenta de que las imágenes no eran solo una broma, parecía contener mensajes codificados. En algunos cuadros aparecían símbolos extraños y texto alfanumérico y el médico tenía una luz parpadeante en su mano que parecía parpadear en código morse. Perplejo, Johnny publicó el video en su blog y no pasó mucho tiempo antes de que los detectives de internet se pusieran a trabajar en él. Había mucho que desempacar. Uno de los códigos se tradujo en coordenadas GPS de la Casa Blanca y el código morse era un anagrama de una amenaza a la vida del presidente. El misterio se profundizó cuando un inteligente redditor utilizó un ingenioso programa para traducir el audio del video en imágenes y encontró bueno, todo esto. Sí, no me preocupa en absoluto. Si yo fuera Johnny ya habría destruido el DVD y habría huido del país, pero no. Siguió trabajando con los detectives de internet y uno de ellos descubrió dónde se filmó todo, el antiguo sanatorio Sofioca al sur de Varsovia. Incluso con los códigos descifrados y el lugar de rodaje encontrado, el video todavía no tenía sentido. ¿Quién lo hizo y por qué? Estas preguntas permanecieron frustrantemente sin respuesta hasta que el frenesí inicial se calmó. Entonces, un hombre llamado Parker Warner Wright se presentó y afirmó que estaba detrás del video. Ahora, muchos otros habían afirmado falsamente lo mismo en los meses anteriores, pero esta vez fue diferente. De hecho, Wright lanzó un video secuela en su canal de YouTube con un nombre igualmente pegadizo, 11B3-1369. Presenta el regreso del mismo médico de la peste, lo que demuestra que Wright estaba realmente detrás de la máscara. Según él, todo el tiempo fue solo un proyecto de arte, aunque también dijo que tiene un mensaje que nadie ha logrado descifrar todavía. ¡Claaaaro! Si tienes alguna idea de lo que podría ser, me encantaría saberlo abajo en los comentarios. Los muertos vivientes Estoy seguro de que todo el mundo ha pasado algún tiempo pensando en su propio plan de supervivencia para el apocalipsis zombie. Es un poco divertido, ¿no? Después de todo, algo así nunca ocurriría en la realidad. Bien, bueno, en mayo de 2021, un evento impactante hizo que los residentes de Seattle creyeran que sí podía ser así. Un usuario de TikTok subió un video inquietante de una mujer desaliñada con aspecto de zombie tropezando por la calle y chillando. Disculpe, ¿qué? El escalofriante video provocó conmoción en la web y provocó un debate desenfrenado en TikTok. Algunos afirmaban que el llamado zombie era simplemente una mujer enferma que necesitaba ayuda, mientras que otros afirmaban que estaba poseída por un demonio. Eh, sí, algunos incluso creyeron que esto realmente era el comienzo de un apocalipsis zombie. Pasaron los días y sospechosamente no hubo absolutamente ninguna cobertura noticiosa ni actualización oficial por parte de TikTok al respecto. Pero quienes lo sabían necesitaban respuestas, así que tomaron la investigación en sus propias manos. Habían aparecido otros videos de la mujer en los que la policía se acercaba a ella y finalmente la detenía. Nuestros detectives sabían que la policía tenía cámaras corporales para registrar incidentes como este, así que si pudieran obtener las imágenes de la policía, obtendría más información sobre lo que ocurrió ese día. Bueno, la youtuber Rebecca MS se puso manos a la obra y se lo solicitó a la policía y unos meses más tarde se lo enviaron. No puedo mostrarles el video en sí porque ya sabes, de monetización, pero reveló algo impactante. Los policías pasan de ser afectuosos y preocupados al estar confundidos y molestos cuando se dan cuenta de que la mujer en realidad solo estaba usando maquillaje. Así es, una mayor investigación descubrió que el llamado zombie era una tal Kimberly Kazai y todo el horrible truco fue una protesta por la vacunación contra el COVID. Supongo que estaba tratando de decir que las vacunas podrían convertir a las personas en zombies o algo así. Es seguro decir que la gente no estaba contenta con Kimberly. Además de hacer perder el tiempo a la policía, había preocupado a todo internet. Como resultado, ha bloqueado todas sus redes sociales y no me quejo. Supongo que tiene una cosa en común con los zombies. Realmente necesita más cerebro. Estoy exhausto. Sentí que era yo quien resolvía todos estos misterios. ¿Cuál te pareció más sorprendente? ¿Hay otros misterios de internet que te gustaría que cubra? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda nuestra información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. y suscríbete